Esta historia de la escritora Yolanda Greus Calabuch trata de un barrio de Valencia donde sus protagonistas son propietarios de negocios. Ahora salen a la luz algunos aspectos sobre un crimen cometido hace doce años. Los protagonistas sufren robos, agresiones, maltratos domésticos, asesinatos, deslealtad, sufrimiento por los hijos. Atrévete a descubrir qué pasó en este barrio y qué está sucediendo en la actualidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.